como están amigos bienvenidos a metu y quien te habla y te saluda rodrigo gonzález martes que viene finalizando con alguna tormenta y precipitación aislada al noroeste del país a modo de adelanto te vamos a comentar cuando vienen precipitaciones y tormentas algo fuertes y también ciclón extra tropical pero eso al final de nuestro pronóstico ahora sí vamos a ver cómo se va a presentar el tiempo el día miércoles al noroeste del país en la mañana algo nuboso y nuboso pero de cubierto con probables precipitaciones aisladas viento de sureste de 10 a 30 kilómetros para la tarde noche algo nuboso y nuboso con viento sureste y este de 10 a 30 kilómetros temperatura mínima 15 grados y una máxima de 31 al noroeste del país en la mañana cubierto nuboso y algo nuboso probables precipitaciones con neblinas y banco de niebla viento sureste de 10 a 30 kilómetros para la tarde noche algo nuboso y nuboso con probables precipitaciones con viento que soplagan del sureste y este de 10 a 30 kilómetros. Temperatura mínima 15 grados y una máxima de 29. En la zona este del país en la mañana nuboso pero es cubierto con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, neblinas y banco de niebla. Viento del sector este de 10 a 30 kilómetros. Para la tarde o noche de nuboso, probables precipitaciones con vientos que soplarán del sector este de 10 a 30 kilómetros y habrá alguna rocha de 40 y 50 kilómetros. Temperatura mínima 12 grados y una máxima de 30. Para el centro sur del país en la mañana algo nuboso pero es de claro. Viento del sector este de 10 a 40 kilómetros y la tarde noche algo nuboso con vientos variables de 0 a 10 kilómetros al noreste de 15 a 40 kilómetros con racha de 50 kilómetros en la noche. Temperatura mínima 12 grados y una máxima de 30. En la zona suroeste del país en la mañana algo nuboso pero es de claro con vientos del sector este de 10 a 40 kilómetros. En la tarde noche claro y algo nuboso con vientos variables de 0 a 10 kilómetros y del sector este de 15 a 40 kilómetros, temperatura mínima 13 grados y una máxima de 31. Como siempre mis amigos, finalizando área metropolitana y la mañana se presentará claro y algo nuboso con vientos que soplarán del sector esterías a 30 kilómetros y ahora alguna racha de 40 y 50 kilómetros. Para la tarde noche algo nuboso con vientos variables de 0 a 10 kilómetros, al noreste de 15 a 40 kilómetros, con rachas de 50 kilómetros hacia la noche, temperatura mínima 14 grados y una máxima de 26. Y bueno mis amigos, llegamos a mitad de semana y del mes en el país, nubosidad, perezo de sol en algunas zonas y en otras precipitaciones y tormentas aisladas, rachas de viento en zonas costeras y un leve incremento de temperaturas que estos días seguirá subiendo. Como te lo dijimos al principio, a modo de adelanto, fin de semana, el día sábado hacia la madrugada se espera un ingreso por el litoral oeste de precipitaciones y tormentas de leves a fuertes y severas. Estas mismas se desplazarán en todo el país y el día domingo empezará a incrementarse los vientos en las zonas costeras debido a un sistema de bajas presiones, más conocido como ciclón extrotropical, alcanzando zonas costeras, rachas superiores a los 80 kilómetros por hora. Estos modelos obviamente valía y pueden ser más débiles llegado el momento, pero para prepararse cada uno, es mejor ya ir teniendo una idea de este fin de semana. Seguiremos monitoreando y actualizando la situación. Amigos, nos vemos en un nuevo próximo informe, abrazo grande para todos, cuídense muchísimo y que tengan todos ustedes un buen miércoles. Nos vemos, chao, chao.